Buenas tardes a todos, desde ya les agradezco mucho a todos por conectarse y les doy la bienvenida a un nuevo seminario. Bueno, en esta oportunidad me complace en presentar a la doctora Josefina Campos, ella es la coordinadora de la plataforma de genómica y bioinformática del mismo Elbrán. Y bueno, en esta oportunidad nos va a contar un poco todo el trabajo que están haciendo desde el instituto para la detección de variantes de SARS-CoV-2. Como siempre, si tienen preguntas las pueden colocar en el chat, al finalizar va a haber tiempo para responderlas y también si quieren al finalizar pueden habilitar su micrófono si quieren hacer alguna pregunta en forma verbal. Yo, Josefina, te agradezco muchísimo porque sé que estás con muchísimo trabajo, la posibilidad de participar en este ciclo de seminarios y de poder contarnos un poco todo lo que están haciendo en el instituto y cómo están trabajando para el análisis epidemiológico y la vigilancia epidemiológica de variantes en el contexto de la pandemia que, bueno, que nos afecta a todos a nivel mundial. Así que bueno, de mi parte, muy agradecida y bueno, les agradezco a todos los participantes por conectarse y por estar acá con nosotros. Así que cuando quieras, Josef, pues compartir tu pantalla y podemos arrancar con el seminario. Ahí, no sé si están viendo en la pantalla. No todavía. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, les pido a todos, antes que empieces, les pido a todos por favor que se mantengan eso sí en mute durante la presentación para que no interfiera el sonido. Yo voy a hacer lo mismo. Y bueno, por cualquier cosa, habilitan el micrófono si quieren hacer una pregunta, pero lo ideal es que las dejamos para el final, así no interferimos durante la presentación. Bueno, muchas gracias, Josef, y cuando quieras podemos arrancar. Gracias, Julieta. Bueno, gracias a todos por estar acá presente, a Biosystem por invitarme. Siempre me gusta mucho participar de estos seminarios y poder contar un poquito lo que estamos haciendo, en particular ahora con SARS-CoV-2. Un poco para poner en contexto, es algo que decimos siempre, pero para que sepan, digamos, lo que hacemos en el Instituto Malurán, que somos Laboratorio Nacional de Referencia. O sea, el Instituto tiene como Laboratorio Nacional de Referencia de varios patógenos y lo que hace es generar evidencia para la toma de decisiones en salud pública. O sea, toda la acción que nosotros hacemos, toda la investigación y los datos que se recaban son en pos de generar esa evidencia. Entonces, a través de datos de epidemiología y de vigilancia que se suele hacer, se generan distintos datos del laboratorio. Hoy vamos a hablar particularmente de los datos genómicos, pero son muchísimos los datos que aporta el Instituto para esta vigilancia. Se realiza un análisis de esos datos, un procesamiento, una interpretación en base a un montón de, digamos, de evidencia de vigilancia que ya se tiene. Y se generan reportes, finalmente, se vuelcan al sistema de salud para terminar tomando acciones de salud pública, ya sea alertas o cambios en políticas. Esto quedó muy evidenciado con SARS-CoV-2, pero es algo que se hace para todos los patógenos de importancia en salud pública y se viene haciendo hace más de 100 años en el Instituto. ¿Por qué SARS-CoV-2? Bueno, SARS-CoV-2 empezó, digamos, a revolucionar la parte genómica porque empezamos a ver que la secuenciación, digamos, empezó a ser a nivel global de una manera prácticamente a tiempo real, particularmente por los países que tenían mayor capacidad. Al día de hoy hay más de 2.888.000 genomas compartidos en la base pública GICET, que es la cual más se está utilizando, no es la única, pero es en la cual se comparten los archivos procesados en manera de archivo FASTA para que todos los podamos compartir, visualizar y poder comparar. Esto nos permite subir la evolución del virus a tiempo real, ver cómo esto se va desarrollando en todos los distintos lugares del mundo. ¿Por qué secuenciar a nivel nacional? Si hay 2.800.000 secuencias a nivel global, porque queremos estudiar las introducciones del país, o sea, cuáles son las variantes que se introducen en el país, cómo es la transmisión comunitaria local y nacional, o sea, una vez que están introducidas esas nuevas variantes, cómo se dispersan a lo largo del país, y ver si surgen variantes locales. Y al estudiar esta variabilidad local nos permite asegurar tanto el diagnóstico como que el uso de las vacunas que están disponibles en el país correspondan y sigan cubriendo y siendo efectivas para las variantes que están circulando a nivel local. Y también hacer un seguimiento de los sucesivos brotes que se puedan ir dando a lo largo del tiempo en distintas regiones del país. Por eso es muy importante también mantener la vigilancia de secuenciación a nivel global, más allá de la detección de variantes. ¿Cuál es la importancia de tener la capacidad instalada? Bueno, en marzo del 2020 nadie sabía que esto iba a pasar y que íbamos a tener esta necesidad de secuenciación tan importante, pero bueno, ya estaba la capacidad instalada en el país, se cuenta actualmente con certificaciones internacionales en el instituto que permiten acreditar la calidad de esos genomas que se informan. Hay capacidades a nivel de recurso humano, de reactivos para responder, y lo hubo en ese momento, de manera rápida la problemática, y la posibilidad de hacer el análisis bioinformático de manera rápida y eficiente. Esto sirve para SARS-CoV-2 y sirve para cualquier otro patógeno al cual se necesite este nivel de respuesta. El desafío en ese momento en genómica fue utilizar la capacidad instalada, lo que ya teníamos en ese momento, era un secuenciador MySeq de Illumina, y teníamos reactivos que estábamos utilizando para otros proyectos, que bueno, se derivaron para eso, hasta hacer la vigilancia genómica de manera regular. En la rutina de la plataforma, lo que hacemos con Illumina normalmente es a partir de un DNA input de cualquier servicio de los laboratorios nacionales de referencia del instituto, preparar las bibliotecas, preparar los cartuchos y generar archivos de texto, que son los que finalmente vamos a analizar. Entonces, para darles una idea, acá la mayoría son usuarios de Illumina por ahí, pero para aquellos que no tengan una idea. En particular para SARS-CoV-2 estaba el desafío de obtener ese DNA input, y hoy lo estamos haciendo con el protocolo de ARTIC, o sea, lo que hacemos es pasar el RNA del virus, que tiene más o menos 30.000 pares de bases, a un CDNA con una RT-PCR con random primers. Después lo que hacemos es realizar una PCR específica, la cual se la llama actualmente ultraplex específica, con protocolos que están compartidos a nivel internacional. Son dos pools de PCR, son en total más de 90 fragmentos que se amplifican específicos para el genoma, que se solapan entre sí. Eso nos permite tener una mejor cobertura, y también nos permite tener una mejor cobertura futuro, porque justamente lo que vamos a ver es que con las variantes hay muchas regiones donde alguno de estos primers pueden no amplificar correctamente. Eso hace que igual no perdamos un pedazo del genoma muy grande para después poder analizarlo. Bueno, hemos utilizado distintos kits de bibliotecas, hoy estamos usando el COVID-SIC, que es la solución de Illumina optimizada ya para los amplicones de ARTIC, que la verdad que nos ha solucionado bastante porque viene todo en un solo kit, está optimizado y la verdad que económicamente rinde muchísimo más. Así que es lo que estamos utilizando en este momento, pero hemos pasado por todas las etapas y los distintos kits reactivos que se puedan imaginar por los distintos patógenos con los que hemos ido trabajando, distintos protocolos. Bueno, finalmente nosotros mezclamos todas estas bibliotecas de las distintas muestras que vamos a secuenciar, hacemos ese pool de bibliotecas, lo ponemos en el secuenciador y finalmente obtenemos los archivos FASCUE de cada muestra. Para aquellos que por ahí no están en tema, el archivo FASCUE es donde se almacenan todas las lecturas generadas por el secuenciador. En este caso nosotros generamos lecturas de 150 pares de bases para SARS-CoV-2 y aparte también tenemos la información en ese FASCUE de la calidad de las lecturas y de las bases que se llaman. Finalmente armamos el genoma con un proceso bioinformático que sería algo así como armar un rompecabezas. De todas esas lecturas cortas que vienen a su vez de la amplificación de la ultraplexa específica para SARS-CoV-2, tratamos de armar esas lecturas en el genoma completo de 30.000 pares de bases. Es como que partimos del genoma de muchas réplicas virales y tratar de volver a armarlo utilizando un genoma de referencia. Todavía seguimos utilizando el genoma de Wuhan, o sea, de las primeras secuencias de China. Aún seguimos usando ese y es nuestra referencia también para ver estos cambios en las distintas variantes. Después lo que se hace es, se mapean esas lecturas con esa secuencia de referencia, se alinean y tratamos de ver las variaciones. ¿Cómo vemos una mutación? Bueno, lo que vemos es la variación en una base particular en todas las lecturas generadas. Eso nos asegura la calidad del llamado de esa mutación. Por eso también es muy importante asegurar la cobertura en las distintas regiones del genoma, que es lo que hay que ir ajustando cuando vemos variaciones en estas PCRs específicas o en estos primers específicos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, estos FastQs se mapean con esa referencia, con distintas herramientas bioinformáticas. Usamos el BoardWheeler Alignment, el SAMS Tool, el IBR, por si alguno está en tema y le interesa. No tengo ningún problema en después darles más detalles del protocolo que utilizamos. Y generalmente llamamos un consenso, o sea, algo que está en común entre todas las lecturas, para generar el archivo FASTA, que es este archivo que finalmente analizamos, donde tenemos el consenso de cada una de las muestras secuenciadas. ¿Qué realizamos con esos FASTA? Bueno, la evaluación de la calidad, lo subimos a la base pública, a GICET, junto con la metadata correspondiente, o sea, la data mínima que pide de nivel epidemiológico, y vemos las mutaciones en las regiones de interés. ¿Para qué? Para definir los clavos y los linajes a los cuales pertenecen. Y lo que tenemos en la actualidad es una coexistencia de muchas nomenclaturas. Ahora se está, digamos, visualizando un poco mejor con la nueva nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, pero si teníamos esta charla hace dos meses, probablemente hablábamos de la variante B.1.1.7, que se originó en Reino Unido, o la variante C.37, que era la variante andina, y a su vez teníamos los clavos de Nextrain o de GICET, y todo eso hacía que por ahí fuera un poco confuso. La Organización Mundial de la Salud, por suerte ahora, tiene una nomenclatura bastante estructurada, basada en el alfabeto griego, y que todos, digamos, hoy conocemos y es mucho más fácil de comunicarnos, tanto a nivel científico como a nivel de la población en general, porque algo que nos atraviesa en esto de SARS-CoV-2 y de las variantes, y de genómica en particular, que es la primera vez que nos toca estar hablando de vigilancia genómica con el público en general, digamos, con gente que por ahí no tiene el conocimiento ni en secuenciación de genoma completo, ni en evolución viral, ni en distintas otras, digamos, otras especialidades, lo cual a veces hace más complejo el poder comunicar este tipo de información de salud pública a la población. Fuera de eso, la existencia de estas, digamos, de estas nomenclaturas son importantes, nosotros las seguimos utilizando, de hecho, los linajes de pangolín, que son los que por ahí nos referimos para ver lo más micro y dinámico, es lo que más utilizamos internamente en el grupo, porque queremos ver los cambios más cortos, entonces van a poder ver, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que en la variante Delta, por ejemplo, vamos a ver que tenemos distintos linajes de pangolín para determinar la misma variante. Esto nos permite ver un nivel más fino de transmisión a nivel local. Para diferenciar un poco y hacerlo de la vigilancia, antes de meternos en las variantes de interés o de preocupación, que son las que por ahí más conocemos, tratar de entender que esto viene desde marzo del año pasado. O sea, nosotros venimos secuenciando y estudiando, digamos, cómo va distribuyéndose las distintas variantes del virus a lo largo del país y a lo largo del tiempo. Y hemos hecho un estudio, siempre que hablo de nosotros, hablo del Instituto Malbran, del grupo de la Plataforma Genómica, junto con el Laboratorio Nacional de Referencia de Virosis Respiratoria, de la doctora Baumeister, venimos realizando esto, y el año pasado, por ejemplo, pudimos estudiar los brotes en los distintos lugares donde se dio el mayor número de casos al principio de la pandemia, y poder diferenciar qué era lo que estaba circulando en distintas regiones de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, en el barrio Richardelli, en el barrio Mujica, donde se iniciaron planes específicos de detección, uno se inició el 5 de mayo y el otro el 11, y pudimos ver cómo a partir de esos planes y la secuenciación de esas muestras poder diferenciar la localización geográfica, que piensen que en ese momento era el aislamiento obligatorio, era el ASPO, entonces se circunscribían muy claramente en las dos regiones de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se da también el mayor número de casos en ese momento. Entonces, para que tenga una idea que no es solamente con Genómica la detección de variantes de interés o de preocupación, sino que tiene un uso mucho más específico para poder hacer el seguimiento de la pandemia a tiempo real en las distintas zonas geográficas y poder tomar las medidas necesarias o informar al ministerio para que tome las medidas necesarias para eso. Esto es un poco parte del mismo estudio, donde se pudo ver que en ambos barrios había distintos clados en ese momento y linajes. Hoy estos, algunos tienen nombre diferente porque esto es muy dinámico, como les veníamos contando, pero nos permitió distinguir perfectamente. En esto que parece un poco complejo de interpretar, acá lo que podemos ver es el genoma completo del virus, ven los 30.000 pares de bases y en colores podemos ver las variaciones o las mutaciones de estas variantes o estos linajes respecto a la cepa de Wuhan, que es la que tomamos como cepa de referencia para hacer nuestros análisis. Entonces, bueno, podemos ver cómo claramente se distinguen ambos linajes en los dos lugares geográficos. Y acá, cuando lo vemos en un árbol filogenético, que no es ni más ni menos que las mutaciones vistas y su relación clonal vistas de otra manera, podemos ver también la diferenciación geográfica cuando lo ponemos en un contexto. Estos eran todos los genomas de Latinoamérica, por ejemplo, en la primera mitad del año del Brighter. ¿Y por qué cuento un poco toda esta historia? Porque el panorama cambió completamente en diciembre del 2020. O sea, por ahora la genómica en todo el año pasado la usamos para ver esta distribución geográfica, las distintas introducciones en las distintas zonas del país de linajes que eran los más normales que teníamos circulando o más ampliamente circulando en Argentina. Pero en diciembre de 2020 empezaron a surgir otro tipo de variantes variantes. Y si bien nosotros sabemos, el virus es normal que mute, es esperable, es lo que uno iba siguiendo y por eso se secuenciaba, estas variantes lo que tenían era un gran número de mutaciones, particularmente en la proteína spike o en la espícula, que es la que permite la unión al receptor AC2. Y empezó primero describiéndose un linaje que era el B.1.1.7, más conocido hoy como se llamó en su momento la variante del Reino Unido, tratamos de no asociarla geográficamente y la conocemos como la variante alfa. Y ahí empezó todo este surgimiento de variantes de preocupación y de interés que tuvimos que seguir en más detalle. A partir de este surgimiento de variantes, la Organización Mundial de la Salud, como les contaba, trató de organizar un poco esta nomenclatura y voy a remitirme solo a la nomenclatura actual para no confundir, pero sepan que bueno, creo que todos lo hemos visto como esto fue cambiando a lo largo del 2021. Hoy tenemos, al día de hoy, 19 de agosto, esto puede ir cambiando porque es sumamente dinámico, cuatro variantes que se llaman variantes, variant of concern, que en la traducción sería variantes de preocupación y que pueden estar asociadas a distintos cambios, ¿sí? Estos cambios tienen que, según la Organización Mundial de la Salud, para que se la denomine variante de preocupación o VOC, tiene que tener cambios que resulten significativos para la salud pública mundial, o sea, que impacten a nivel internacional, ya sea en un aumento de la transmisibilidad, un cambio en la epidemiología, o aumento en la virulencia, presentación clínica de la enfermedad, o la disminución en la eficacia de las medidas sociales o de salud pública, ya sea por diagnóstico, por eficacia de vacunas o por tratamientos disponibles. Eso hace que esto también tenga una definición para la Organización Mundial de la Salud que no necesariamente sea la misma para cada región o país, porque esto tiene que impactar a nivel internacional. Esto lo vimos, por ejemplo, con una de las variantes de interés que vamos a ver en el siguiente cuadro, donde, por ejemplo, empezó a ser variante de vigilancia para la región latinoamericana y todavía no había sido de impacto internacional tan grande como para que la Organización Mundial de la Salud la tuviera en consideración entre sus variantes a vigilar. Esto refuerza otra vez la necesidad de tener vigilancia genómica a nivel local, tanto nacional como latinoamericana, para saber lo que está circulando, lo que surge en la región, lo que se empieza a diseminar en la región y también en el país. De estas cuatro variantes de preocupación o de concern, todas en algún momento fueron detectadas en Argentina, ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero la variante beta fue la única que fue detectada una sola vez en un viajero y vamos a ver cómo es la dinámica de las otras tres en la continuidad de la charla. Respecto a las variantes de interés, en la actualidad hay cuatro, hemos tenido otras, por ejemplo, la P2 que había sido originaria en Río de Janeiro, pero hoy debido a su baja dispersión y porque no se siguió viendo en las secuenciaciones sucesivas en los distintos países del mundo, se sacó como variante de interés. Por eso les digo que esto es muy dinámico y todo lo que me escuchen decir hoy puede cambiar perfectamente en el próximo reporte de la Organización Mundial de la Salud, que para todos aquellos interesados sale todos los martes y cada 15 días hay un detalle de lo que es variantes específicamente. De estas cuatro variantes, la que les comentaba era la Lambda o C37 que había surgido en Latinoamérica y que inicialmente no había tenido tanto impacto a nivel internacional como para que la Organización Mundial de la Salud prestara atención también por esto de las capacidades de secuenciación. En esta base global, GICET, donde vemos todas las secuencias, está muy sesgada a los países que tienen una altísima capacidad de secuenciación. Eso hace que por ahí, si bien las iniciativas a nivel tanto nacional en Argentina como otros países de Latinoamérica y otros países del mundo son importantísimas, no llegan por ahí al nivel de otros países y eso hace que quede diluido un poco estas variantes. Por eso es tan importante la capacidad local, el reporte a tiempo real al Ministerio y a las autoridades para que también esto se reporte a nivel internacional y se sepa lo que está pasando en cada uno de los países. Esta línea entre variante de preocupación o variante de interés a veces es muy fina y muchas veces pasan de una a la otra, de hecho la delta comenzó como una variante de interés hasta pasar a variante de preocupación y tiene que ver con cuántos de estos cambios fenotípicos o que afectan la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad o la capacidad de escapar a la acción del sistema inmunitario aumentan o se demuestran con los distintos estudios. Eso también es muy importante que se haga a nivel local porque hay variantes que por ahí tiene una circulación más circunscrita a una región geográfica y eso hace que se necesiten estudios locales para saber su impacto. ¿Por qué o por qué decimos que tiene estas variantes, tienen estas características o constelaciones de mutaciones? Este es un gráfico que a mí me gusta mucho, me parece muy visual para entender esto, donde vemos las variantes de las cuales vamos a hablar más adelante, que son de interés en nuestro país y vemos en este caso solamente las mutaciones que tiene la proteína Spike y pueden ver en lila o violeta los cambios de cada una de las variantes y pueden ver como las que son de preocupación, que son las que están en rojo en este gráfico, acá si lo ven, la B117, la B1617.2 que sería la delta, la alfa y la gamma, como tienen un mayor número de mutaciones respecto a otras, como puede ser la variante de interés lambda y las dos variantes que eran las que veíamos como, digamos, de mayor circulación en el país el año pasado o a principios de este año, que eran la N5 y la B1499. Cuando también hablamos de variantes de preocupación y eso les decía, lo de la nomenclatura, también vemos variaciones dentro de estas variantes, pues son sublinajes, que si bien por ahí no tienen impacto a nivel fenotípico, si tienen mucho impacto en lo que es, dónde están circulando, en qué lugares y para poder hacer un seguimiento más fino de estas variantes a nivel geográfico, especialmente donde están más distribuidas, entonces podemos ver que la variante delta tiene varios sublinajes, que van del AY1 al AY12, incluso hay uno AY3.1, que a nosotros nos permite ir hilando más fino para hacer ese seguimiento, más que nada cuando una variante se instala y es de, digamos, de circulación ampliamente distribuida en una región geográfica, en el país o en una provincia o en donde sea que la tengamos que seguir. Y lo mismo, por ejemplo, podemos ver con la gama o la P1, que también es P1, P1, 1, 1, P1, 1, 2 y así sucesivamente, y vemos que son, los cambios son muy, son mínimos, por ahí es de una, dos o tres bases en el total del genoma, acá solo estamos viendo la proteína spike, pero que nos permiten hacer ese seguimiento, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las variantes respecto a su impacto? Bueno, esto es sacado del último reporte de la Organización Mundial de la Salud, lo que se puede ver que las cuatro variantes de preocupación tienen un aumento en la transmisibilidad, particularmente la variante delta, que es la que hoy está, digamos, en la que más comentamos todos y por qué nos interesa más. Bueno, en julio de este año, por ejemplo, el 90% de las secuencias subidas a la base pública GICER pertenecen a la variante delta. Entonces, esto hace que uno tenga el ojo de qué es lo que está circulando mayormente a nivel internacional. Acá hago un paréntesis, teniendo en cuenta qué es lo que se sube a la base pública, qué es lo que se selecciona para secuenciar, esto está muy sesgado, ¿no? Sesgado de los países que tienen la capacidad de secuenciación y cómo hacen esa selección. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el país, cómo impacta esa selección respecto a los resultados y cómo los tenemos que interpretar. Pero claramente es una alarma y algo que nos está diciendo que tiene una alta transmisibilidad. En agosto ya hay 142 países a nivel mundial que tienen la variante delta detectada y por un estudio que se hizo según las secuencias subidas a la base pública, se ve que tiene un aumento del número reproductivo efectivo de un 55% más respecto a la variante alfa y un 97% respecto a otras variantes de interés o de preocupación. Respecto a la severidad de la enfermedad, se vio que había un riesgo incrementado de hospitalización tanto en alfa como en delta, lo cual no significa que en beta y en gamma no lo haya, sino que aún por ahí no están confirmados o faltan estudios, pero aún no estaban reportados. Respecto al riesgo de las reinfecciones, se vio que en delta hay una reducción de la actividad neutralizante reportada, sí, en varios estudios. Y respecto al diagnóstico, por suerte, el único que tiene un cierto impacto es la alfa, pero no en el diagnóstico definitivo. Sí se vio un dropout en el GNS, en la PCR a tiempo real, en uno de los protocolos, pero eso no implica que no se pueda diagnosticar. Pero eso igual hay que seguirlo, porque con el aumento de estas mutaciones y con las distintas variantes, tenemos que tener, digamos, un seguimiento de cómo se detecta y que las detecciones no fallen en la parte diagnóstica. ¿Qué pasa con respecto al impacto en la efectividad y eficacia en las vacunas? Bueno, de las cuatro variantes podemos ver distintos tipos de estudios con cada vacuna y volvemos a la importancia de los estudios locales. En Argentina se están haciendo estudios de eficacia de las vacunas con las distintas variantes circulantes y con las vacunas que están hoy particularmente en el país. Todas mantienen la protección contra la enfermedad severa sintomática y contra la infección en algunos casos. Y es importante destacar que incluso en la delta se mantiene la protección contra la enfermedad severa. Si bien puede ser una posible protección reducida contra enfermedad sintomática e infección. Pero, digamos, el uso de las vacunas se sigue estudiando y se sigue viendo con cada una de las variantes. Es muy importante aumentar la capacidad de vacunación en todas las poblaciones y a nivel internacional, ya que esto es una pandemia que, digamos, no nos vamos a salvar solo con nosotros mismos, sino estando a nivel global todos protegidos. ¿Qué pasa a nivel nacional? Bueno, hay un criterio de selección de muestras para vigilancia genómica. Obviamente no podemos secuenciar todos los casos positivos, sería imposible, sería ilógico también, no tiene sentido. Y se definió un criterio de vigilancia con el Laboratorio Nacional de Referencia y con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Epidemiología, para ver qué es lo que se debería hacer una vigilancia más aguda de la parte genómica. Por empezar, una vigilancia general de las variantes circulantes en la comunidad, o sea, secuenciamos un porcentaje de las variantes circulantes en cada provincia, que a medida que aumenta la capacidad de secuenciación, aumenta ese porcentaje. A su vez, se trata de buscar nuevas variantes en sospechas de reinfecciones, o sea, digamos, en los casos donde sospechamos que podrían surgir estas nuevas variantes, en pacientes vacunados, tanto inmunizados como con esquema completo, ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno. La investigación de nuevas variantes en escenarios de alta transmisibilidad o virulencia, esto es, por ejemplo, cuando sea un brote determinado en un lugar geográfico, ir a ver si está causado o no por una variante determinada, y la investigación de nuevas variantes en viajeros internacionales que ingresan al país. Como les comentaba, esta definición de variantes de interés, variante prioritaria, que no le decimos de preocupación, sino que le decimos variante prioritaria, y también tenemos una categoría de variante bajo monitoreo, están definidas también a nivel nacional, y si bien hoy concuerdan con las de la Organización Mundial de la Salud, esto puede ir cambiando, porque no es lo mismo, por ahí lo que empezamos a ver acá en el país, o en la región, en Latinoamérica, con respecto a lo que a nivel global se determina como importante, por eso es muy importante las definiciones locales que se van dando en cada uno de los reportes. Todos los datos que les voy a compartir ahora son datos recién salidos del horno, del último reporte del Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología, los cuales aportamos datos tanto del Instituto Malbran, con toda la vigilancia genómica que se realiza, como también otros nodos del Proyecto País, que es el consorcio que también realiza secuenciación genómica y otro tipo de vigilancia de variantes, de este mes, de agosto del 2021, y lo pueden encontrar en la página del Ministerio, como pueden encontrar los de meses anteriores, para hacer un seguimiento. Como les dije, son datos que al día de hoy son relevantes, son nuevos y son actuales, pero esto va cambiando rápidamente. Entre lo analizado entre enero y agosto del 2021, si evaluamos la cantidad de viajeros internacionales estudiados, vemos que se han estudiado 443 viajeros, acá se incluyen también algunos datos de detección por PCR a tiempo real de variantes de la provincia de Córdoba, pero lo que hemos visto es que mayormente en todos los viajeros estudiados se da un alto porcentaje de ingreso de gamma y de delta, particularmente en el último tiempo fue el aumento del ingreso a la variante delta por viajeros. Respecto a dónde provienen esos viajeros, la verdad es que vienen de varios lugares, tenemos de Estados Unidos, de Europa, incluso de varios países de Latinoamérica, no es que está circunscrito a una región geográfica determinada, sino que vienen de varios lugares. Las muestras corresponden a distintos lugares de Argentina, tenemos de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y Tucumán, estos viajeros, y lo que sí es importante destacar es que el 47% de estos casos fueron detectados en el dispositivo de testeo de ingreso al país, pero un alto porcentaje, en la mitad, el 53%, fueron positivos durante el aislamiento o posterior ingreso al país en el control al séptimo día del aislamiento, y ahí pudimos detectar las variantes con ese positivo. Respecto a la distribución porcentual de variantes, tanto prioritarias como no prioritarias, en muestras de no viajeros, en lo que va en la mitad del año, se han secuenciado 3189 muestras, estas sí son secuenciaciones de genoma completo, y lo que se ha visto y lo que se ve es un alto porcentaje de gamma, que es la variante que hoy más está circulando en el país, seguido por lambda, que es el linaje C37, antes llamada variante andina, y después otras variantes que no son de interés ni de preocupación, que esto lo vemos, y lo vamos a ver después más adelante en un gráfico, al ver las semanas epidemiológicas, se vio más en la primera parte del año, donde todavía no habíamos tenido la introducción y la dispersión tan amplia de estas variantes de prioritarias y no prioritarias, y la variante alfa o B1117. Esto es lo que les decía, por ejemplo, la importancia de estudiar a nivel local, esto no es lo mismo en la introducción de la variante delta en Reino Unido, donde la variante prioritaria era la alfa, la de mayor circulación, y acá vemos otro panorama a nivel nacional. Entonces ver esta, digamos, esta interacción del virus circulando a nivel local es sumamente importante. Si vemos la distribución de variantes por semana epidemiológica en lo que va del año, de la semana 1 a la 31, podemos ver un aumento, esto es lo que les decía, un aumento de la aparición de variantes prioritarias en circulación, lo que nos habla de un cambio en cuanto a lo que veníamos circulando del virus en el país. En esta última mitad es lo que podemos ver, sin embargo, vemos que la variante gamma es de la que más circulación tiene, si bien vimos un aumento de la variante lambda en las últimas semanas epidemiológicas. Si vemos, digamos, por región del país, vemos variación en la región del país, obviamente esto hay que tener en cuenta el sesgo, digamos, a la cantidad de muestras que tenemos de cada región, obviamente en la parte central es de las que más muestras hoy se han analizado por secuenciación de genoma completo, pero vemos variaciones en las distintas regiones del país. Por eso es tan importante hacer el estudio a nivel nacional, en cada una de las provincias y en cada una de las regiones, para ver cómo va cambiando esta dinámica de variantes en cada una de las regiones del país. Y vemos que, por ejemplo, la variante lambda se vio también en el NOA y en la zona sur, más que por ahí en otras regiones, aunque también lo vemos en la zona centro. ¿Qué pasa con la distribución de estas variantes en casos secuenciados según la condición de la inmunización? Esto es lo que les comentaba en el estudio respecto a los no inmunizados, lo que llamamos inmunizados, que son aquellos que tienen la primer dosis de la vacuna con un periodo mayor a 21 días desde la primer dosis, o sea, cuando la muestra fue secuenciada, o sea, la muestra que fue analizada por secuenciación ya tenía más de 21 días de la primer dosis, y aquellos que tenían el esquema completo, o sea, las dos dosis y con el esquema total. Y acá lo que se pudo ver es que en los no inmunizados se ve un 67% de variante gamma, un 18,3% de variante lambda, y vemos que el porcentaje de variantes de, digamos, que no son prioritarias, están en un 13,6%. En cambio, cuando analizamos los inmunizados y los de esquema completo, vemos que la cantidad de variantes no prioritarias disminuye en los inmunizados a un 5%, y en los inmunizados con esquema completo a un 9%, y vemos que la proporción de variantes prioritarias aumenta, particularmente en la lambda, donde vemos en los inmunizados un 24,7%, y en los de esquema completo un 23%. Hay que tener en cuenta de nuevo el sesgo por ahí en algunas de las tomas de muestra, pero este es un número, digamos, del total de los casos secuenciados, de los cuales 1,433 de los casos analizados por secuenciación de genoma tenían parte del esquema de vacunación, o inmunizado o esquema completo. 708 de la primera dosis, 725 ya con la segunda dosis de vacuna. Esto es un poco para ver el cambio y lo que les contaba, más, digamos, visualmente más claro en el análisis global, como en el 2020 teníamos todas variantes que no eran prioritarias, y en el 2021 vimos ese switch a empezar a ver de mayor dispersión las variantes prioritarias de preocupación o de interés. Y cuando lo vemos en perspectiva, al hacer los análisis filogenéticos, lo que podemos ver es cómo las variantes de preocupación o de interés son las que vemos más recientemente en el árbol filogenético, sí, donde vemos la evolución viral y en la distribución a lo largo del país. Estos son análisis que hacemos permanentemente para tratar de ver en más detalle cómo es esta circulación del virus. Si lo vemos en perspectiva más profundamente, lo mismo, vemos que hoy la variante de circulación más recientemente encontrada en las muestras es la variante gamma o P1, el linaje P1, con sus diferentes sublinajes. Acá podemos encontrar el linaje C37. Y si vemos en perspectiva mucho más profundo lo que nosotros también vamos a ver dentro de esos linajes y sublinajes de las distintas mutaciones. A ver si encontramos mutaciones específicas de regiones geográficas o, digamos, específicas que estén acá circulando en el país, aunque no estén descritas en otro lado. Bueno, esto es un poco el panorama general de las variantes. Y de todo el trabajo que venimos haciendo. Y no quiero dejar de terminar que me sobraron unos minutos sin agradecer. Esto es un trabajo muy, muy grande de mucha gente. Está el servicio de virus respiratoria del INAI-ANLIS. Está la dirección de epidemiología del Ministro de Salud. Y fundamentalmente un grupo de profesionales con los cuales trabajo que hacen que todo esto que ustedes vieron sea posible. Ahí está el nombre de todos ellos. No me quiero olvidar de ninguno. Que son todos los que trabajan en la parte de genómica. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Al final están algunas de las bibliografías de lo que utilicé que no tengo ningún problema en compartir, ya que todos estos datos justamente son públicos y están a disposición de cada uno para que los consulten todas las veces que sea necesario. Y como mensaje final, no olvidarnos que, digamos, las variantes virales van a seguir circulando, pero los, digamos, los cuidados personales que todos tenemos que tener, ya los conocemos, son los difundidos por el ministerio. Y, bueno, nada, y que todos los datos presentados hoy son muy relevantes, son actuales, pero esto cambia y es muy, muy dinámico, así que nunca se queden con lo último, sino que hay que seguir actualizándose en la información. Quien dejo de compartir la pantalla para poder responder preguntas y quedo a disposición de todos para lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, José, muy, muy interesante y la verdad que, como decís, es algo dinámico y, digamos, todos los días puede cambiar la información, pero bueno, desde ya te agradezco muchísimo. Bueno, no sé, a ver, déjame ver el chat, no sé si hay preguntas, bueno, acá en primer lugar tenés agradecimiento, es muy clara, interesante tu presentación, excelente, bueno, no sé si tienen preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta en forma oral también es posible, o si, si quieren hacerlas a través del chat, vamos a dar unos minutos a ver si alguien quiere hacer preguntas, bueno, muchos agradecimientos, muy clara, interesante la presentación, gracias por compartir, no veo preguntas por el momento, pero bueno, vamos a dar unos minutos, si te parece, te hago una pregunta yo para arrancar, a ver, espera, acá hay una consulta, no quiero que se me pierda, te la hago, porque siguen pasando, quería consultar si tienen datos de coinfección de SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios, esos, si hay datos, pero no, digamos, son los que maneja el Laboratorio Nacional de Referencia en Virus Respiratorio, que es el grupo del Sábado Meister, yo no los tengo en este momento disponibles, pero sí, se recolectan los datos, digamos, de todos los virus respiratorios circulando en el país y también aquellos en coinfección con SARS-CoV-2. Perfecto, bueno, acá hay una pregunta que era muy similar a lo que yo te iba a preguntar, ¿qué proyección consideran importante con respecto a la variante Delta? Bueno, exacto, si supiéramos, bueno, vamos a tener que ir viendo cómo se comporta, un poco, estamos viendo lo que pasa a nivel internacional en otros países, la proyección que tenemos y lo que se ve, lo que les leía recién, que por ejemplo en julio todo lo secuenciado era variante Delta de lo subido a las bases públicas y por las charlas que tenemos participamos en varias charlas de la Organización Mundial de la Salud, de otros grupos de trabajo con los cuales colaboramos, particularmente de Reino Unido, por ejemplo, donde lo que ven es que una vez que ingresó tomó y copó, digamos, como variante mayoritaria circulante en el país, entonces, la proyección es un poco, si tuviera que arriesgar, digamos, es esa, es que una vez que toma se dispersa rápidamente y hay que ver cómo interactúa con la variante gamma porque como les dije en Reino Unido no era la variante prioritaria pero bueno, eso también lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica donde vimos que la variante gamma era también una de las principales digamos, de las que están circulando. Así que bueno, eso, respecto a la alta transmisibilidad creo que es algo que ya está altamente demostrado y es lo que se puede ver y lo que se ve son muchos casos de super spreaders o sea, de personas que tienen rápidamente muchos contactos primarios digamos, contagios primarios rápidos. Acá hay una pregunta que dice ¿podría explicar cómo se interpretan los casos genes negativos? Supongo que se refiere a la parte de diagnóstico. A la parte de diagnóstico en la variante alfa, bueno, eso tiene que ver a dónde está el target de ese gen particular, en este caso el dropout del S en la variante alfa era porque el primer al cual estaba diseñado era donde había una mutación en esa variante entonces ese gen simplemente no se amplificaba en la PCR a tiempo real de diagnóstico en esa PCR. Por eso digo que hay que tener en cuenta primero que había múltiples genes y segundo que puede haber distintos genes target o digamos primer target para eso. Claro, si hay otros genes en la misma PCR y si son detectables es como que no había problema con la mutación del GNS, claro. O primers en otra región del GNS donde no esté esa mutación específica. Exacto. Hay otra pregunta que dice por los datos que nos mostraste la variante delta aún no está instalada de manera importante en la comunidad ¿es así? En lo que está así digamos es correcto se han visto solamente en cinco casos sin nexo epidemiológico asociado a viajeros en la ciudad de Buenos Aires muy recientes pero el resto está todo asociado a ingresos de viajeros detectados o a contactos primarios de los mismos ¿sí? Por el momento lo que tenemos de vigilancia comunitaria sigue siendo la variante gama la de mayor proporción y digamos es lo que los datos que tenemos hasta el momento. Esto como les digo es muy dinámico y puede cambiar rápidamente con los nuevos datos. Perfecto. Acá hay una pregunta en realidad que pregunta y comentario dice José muy buena la presentación nosotros tenemos un proyecto de investigación que incluye el estudio de variantes genómicas en la provincia de San Juan podrás pasarme tu email para poder comunicarme con vos y hacerte unas consultas muchas gracias si querés yo bueno conozco a esta persona si querés yo le paso tu mail o como quieras vos. Acá lo dejo en el chat no solo para eso sino para cualquier consulta desde el instituto estamos siempre disponibles y eso no lo puse en la presentación normalmente lo pongo la verdad que me olvidé pero por Twitter por mail por lo que sea siempre nos pueden contactar estamos siempre a disposición de cualquier laboratorio para cualquier consulta o sea de lo que podamos ayudar estamos siempre disponibles. Genial muchas gracias bueno hay una pregunta que te dice ¿sería posible que al igual que la alfa sea de menor impacto en Argentina y la gama superar su impacto? Bueno es lo que les decía eso lo vamos a ver cuando ingrese y ver cómo es la interacción eso es lo interesante de poder seguirlo a nivel local este va a ser un caso bastante interesante de ver acá en Argentina teniendo la gama como variante mayoritaria hoy circulando a ver cómo impacta el ingreso de la delta en su momento por ejemplo ¿se investiga también la presencia de virus en mascotas u otros hospederos? Mira de hecho sí y hay hay un estudio digamos nosotros participamos dentro del instituto con otro grupo no es mi tema no estoy en eso pero hay varios otros grupos que están trabajando particularmente hay uno con el cual estamos trabajando por un subsidio del Ministerio de Ciencia con el grupo de Daniel Cisterna de ver por ejemplo coronavirus en murciélagos y bueno sé que hay otros grupos también trabajando particularmente en otros animales pero todavía solo hemos secuenciado en algunas de estas muestras de murciélagos y de aguas residuales también pero aún no hemos secuenciado en animales por lo menos en nuestro grupo acá hay otra pregunta que dice bueno ahora se animaron todos a preguntar o bueno tardan hasta que la escriben obviamente y hay algunas personas que tienen la mano levantada que por ahí quieren hacer una pregunta en forma oral ahora los dejo también los kits de PCR multiplex que permiten la detección de variantes pueden aportar y descomprimir al sistema de secuenciación te preguntan tu opinión sobre los mismos sí sí o sea todo sistema que sea de screening o sea volvemos a lo mismo hay como varios escalones cuando uno vigila esto donde se puede puede servir y por supuesto que sirve como screening también creo que hay una pregunta respecto a la secuenciación de Sanger que es súper digamos exacta respecto a la S y todo eso ayuda y son distintos escalones de hecho en otros países como en Reino Unido donde la secuenciación creo que es el país que hoy más está aportando en secuenciación de genoma completo usa como un escalón para incluso para seleccionar las muestras para secuenciación con mejor ojo digamos o de manera más fina el sistema screening de PCR de variantes de PCR para variantes sí hay que tener en cuenta que estas PCR están diseñadas para algunas mutaciones muy específicas y esto como digo es muy dinámico ahí estamos con estas cuatro variantes prioritarias y otras cuatro de interés y en seis meses estamos con otra entonces bueno ir también actualizando y teniéndolo bien actualizado venís como medio por detrás con los 15 PCR creo que es el único tema porque bueno obviamente que tienen que ir actualizándolo todo el tiempo porque como vos decís exactamente exactamente acá hay una pregunta me parece interesante que quizás lo vieron si hay casos de coinfección o reinfección de dos variantes diferentes en un mismo paciente si han visto existen reportadas en la bibliografía es muy difícil primero o sea la parte de reinfección voy a hacer un paréntesis tenemos algunos trabajos con otros grupos también donde es bastante difícil primero confirmar la reinfección porque uno tiene que tener las dos muestras para eso tiene que tener las dos muestras secuenciadas sí lo cual a veces por ahí uno sospecha de la reinfección con la segunda muestra pero la primera muestra no ha sido guardada o no ha sido secuenciada en ese momento entonces ya confirmar la reinfección que se debe confirmar por secuenciación es difícil respecto a la a cara perdón coinfección en el mismo paciente hay casos de variantes por ejemplo dos variantes sí se ha visto sí lo hemos visto hay que tenerlo con mucho cuidado eso la calidad de la secuencia que uno está utilizando ver la profundidad tiene que ser muy alta tiene que ser reconfirmado con la muestra varias veces para asegurarnos que no estamos viendo por ejemplo una contaminación o alguna otra cosa y que realmente es en la muestra del paciente donde hay una coinfección de más de una variante acá está la pregunta creo que a la que vos te referías de Sanger que preguntan si se realiza secuenciación de la secuencia de la spike por Sanger para la verificación de las variantes cuál es la posibilidad de establecer la variante y con qué precisión es digamos es perfectamente válido está súper descripto hay protocolos circulando a nivel internacional y sí por supuesto o sea de hecho como vimos la mayor constelación de mutaciones se da en la proteína S así que también sirve perfectamente para ver variantes de interés de preocupación lo que vuelvo a ser la salvedad es lo que nos sirve el genoma completo primero que nos da un montón más de información nosotros hacemos filogenia hacemos dinámica dispersión evolución es un montón de otras cosas y aparte permite ver digamos nuevas variantes donde por ahí la constelación de mutaciones se aleja o no de la S y más cuando si es que empieza a haber más variantes que tienen proteínas mutaciones similares en la S cada vez es más complejo por ahí discriminarlas pero por supuesto que sirve está súper diseminado y es digamos una técnica más que válida bueno perfecto voy a hacer un paréntesis para ver si quieren hay dos personas que tienen como la mano levantada Martín y antimicrobianos no sé si quieren hacer alguna pregunta en forma verbal o si querían consultar algo hola hola si te escuchamos mi nombre es Martín muy interesante la charla mi pregunta tiene que ver con una tabla comparativa que mostraste donde habla que donde está depositado que la delta tiene una mayor transmisibilidad pero que sin embargo hay igual una transmisibilidad similar entre vacunados y no vacunados atribuirías eso al tipo de vacuna que digamos que en esa región en donde en esa región digamos se hicieron los muestreos o sea como que la vacuna no cubriera estas variantes o que el N estudiado es muy bajo la tabla comparativa que mostré en realidad es una tabla de la Organización Mundial de la Salud del último reporte que hubo que se reportó esta tabla que fue del 10 de agosto supongo que te referís a esa bueno eso también si la tabla digamos lo que dice es un resumen y si se ve abajo hay un montón de estudios específicos por vacunas tal cual depende de la región depende de la vacuna y digamos hay varios estudios incluso estudios que se contradicen entre sí entre distintos estudios entonces hay como que es muy difícil hacer un resumen certero digamos de eso hay estudios de efectividad de vacunas a nivel nacional que se están haciendo y que lo están haciendo distintos grupos que creo que va a ser lo más válido y en lo cual nos vamos a tener que apoyar también para la toma de decisiones digamos que respecto a las vacunas que se están dando los que tienen el esquema completo el esquema inmunizado y las variantes que hoy están circulando en el país por eso son tan importantes estos estudios locales claro sí porque me parece importante porque si bien en Argentina la delta no tiene tanta circulación en llegado el caso de un aumento explosivo de transmisión si fuera por la efectividad de la vacuna no se podría cubrir esperemos que no pero bueno por eso eso va a depender mucho del estudio local y digamos de los resultados que vayamos viendo acá tal cual claro muchas gracias muy interesante de nada Alejandro Petroni desde el servicio antimicrobianos José excelente la charla está muy clara yo simplemente te quería preguntar sobre la actualización del sistema de primers de Arctic es decir me imagino que hay un seguimiento sobre los posibles fallos independientemente de que está diseñado para que la superposición de los primers mantengan una alta cobertura y demás pero si hay un seguimiento sobre los primers o los pares de primers que pueden ir fallando y en ese caso si hay alguna forma algún consenso internacional para ir actualizándolo ¿cómo es un poco la dinámica de esto? Sí actualmente nosotros estamos usando la versión 3 que es la que está más diseminada que es la que está en el kit COVID-seek hay una versión 4 medio beta que está hoy más que nada por un dropout en uno de los de los de los primers específicamente en la variante delta en una de las submariantes o sublinajes de variante delta que está circulando en el Reino Unido se revisa permanentemente con todos los genomas que se van subiendo estos dropouts y se trata de revisar de hecho ya como te digo hubo 3 versiones y actualmente se está discutiendo la cuarta respecto a si hay un consenso internacional es más que nada en digamos dentro de lo que es la red ARTIC que ya estaba digamos ya estaba consensuada previo a SARS-CoV-2 para otros virus pero normalmente se hace hay mucha discusión incluso dentro del protocolo ARTIC que está publicado en su página donde todos comentan todos digo bueno yo y digamos el grupo u otros grupos que comentan respecto a los problemas que suelen tener la realidad es que SARS-CoV-2 hizo que en la parte genómica se generó una comunidad bastante dinámica a nivel internacional donde estamos todos muy muy conectados creo que mucho más que incluso para otros patógenos y hay una digamos comunicación continua respecto a lo que le pasa a uno lo que le pasa al otro y las fallas que puede tener pero no es que hay un consenso específico pero si se están revisando permanentemente especialmente el grupo de ARTIC que son los que lo lo diseñan lo publican y lo validan perfecto gracias de nada bueno sigo con las preguntas del chat entonces acá consultan si se están secuenciando variantes de casos de niños en realidad sí digamos las variantes todo lo que tenga que ver con casos positivos había una en el informe en el reporte del ministerio de hecho está no lo mostré acá la distribución demográfica por digamos por sexo y por edad sí o sea no hay discriminación por grupo etario en realidad nosotros recibimos en lo que es los criterios de secuenciación como les mostré no tienen diferenciación por grupo etario de hecho los casos positivos es un porcentaje de positivos al azar digamos y el resto tiene que ver más con el esquema de vacunación completo pero en este caso no en niños porque no entran dentro de eso pero la parte de reinfecciones o inusitados lo que llamamos que por ahí termina en una enfermedad grave sin tener antecedentes así que sí secuenciamos casos de niños en el porcentaje en el que llegan dentro de lo que es el marco de la vigilancia hay creo que un comentario no sé si es un comentario o una pregunta dice la delta es más transmisible pero no más mortal respecto a lo que a lo que hay publicado por eso les digo también la evidencia va creciendo lo que se ve es una mayor tasa o asociada a una mayor tasa de hospitalizaciones por los lugares donde se hicieron esos estudios y si lo que se ve es más transmisible respecto a la mortalidad ahí creo que lo vieron en el cuadro no hay evidencia clara si lo que se vio es un riesgo de incremento de hospitalización perfecto hay una pregunta que dice quizás tiene que ver porque dice no pudo seguir toda la charla porque no entró desde el principio y dice que tiene dos preguntas de acuerdo a la información disponible que región del genoma es la que más varía y lleva a la clasificación de las variantes y de acuerdo a eso si pudieron asociar las variaciones genómicas observadas con la virulencia o patogenicidad respecto a la región lo que más se ve es en lo que les contaba la proteína S o en la SPI que es donde más vemos variación y hay un montón de estudios para tratar de asociar la virulencia nosotros en nuestro grupo de genómica no estudiamos la genómica que ya no lleva un montón de tiempo pero hay un montón de grupos estudiando su asociación a la virulencia a nivel internacional y a nivel nacional también un montonazo perfecto acá hay otra pregunta que dice cuando las personas se vuelven a infectar ¿lo hacen con otra variante? bueno eso es lo que les decía en realidad nosotros estudiamos las reinfecciones pero lo que nos pasa es que nos cuesta mucho conseguir la primera o sea de hecho para que haya una confirmación de la reinfección nosotros tenemos que asegurar que por el tiempo que pasó sean distintos al menos sublinajes y lo que nos cuesta a veces es correlacionar digamos conseguir la primer muestra pero sí normalmente cuando es una reinfección son más que variantes de interés o de preocupación son linajes diferentes o son digamos virus distintos por decirlo de alguna manera que producen esa reinfección después hay otra pregunta que dice de las vacunas disponibles en el país ¿hay reportes de efectividad transmisión hospitalización con las distintas variantes? de hecho sí es lo que les estaba comentando hay varios grupos trabajando hay ya algunos algunos reportes dados después si quieren los podemos compartir no tengo ningún problema respecto a las variantes hubo uno muy interesante de la variante lambda que era donde no había por ahí tanta información donde no se vio diferencia en los ensayos de neutralización con personas con el esquema de inmunización completo y si se están realizando ahora respecto a la efectividad con las variantes que eso se ve en campo digamos una vez que la variante está circulando en el lugar y con la cantidad de inmunizados necesarios perfecto acá te preguntan no me quedó muy claro el criterio para seleccionar una muestra para secuenciar solamente secuencian de personas que han viajado no 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 para nada se hace un porcentaje de vigilancia regular lo que les digo un porcentaje de cada provincia o sea cada provincia manda por lo menos en el instituto de Malbran mandan un porcentaje de las muestras positivas que tienen sin criterio a su vez se hace específicamente en vacunados en reinfectados y actualmente digamos en viajeros todos los viajeros que ingresan pero no hay una vigilancia regular porque también tenemos que saber lo que está circulando a nivel nacional acá bueno relacionado un poco con esto quizás preguntan si hay alguna estrategia para aumentar el muestreo en regiones limítrofes puesto que son lugares con sesgo de muestreo generalmente y de contacto frecuente sin poder captar muchas veces la totalidad de ingresos de personas del país además teniendo en cuenta la apertura próxima para el turismo absolutamente sí nosotros tenemos digamos trabajamos a nivel de Latinoamérica actualmente me permito contarlo ganamos un subsidio del Welcome Trust para aumentar la capacidad de secuenciación genómica en la región de Latinoamérica o sea en todos los países no solo los limítrofes sino en toda la región tanto aquellos que ya tienen capacidad de poder aumentar digamos la cantidad de muestras que secuencian y aquellos que no tienen capacidad de secuenciación a hacerlo a su vez tenemos colaboraciones con distintos países que veníamos trabajando con otros patógenos y ahora estamos digamos trabajando con ellos en SARS-CoV-2 como Bolivia Paraguay y otros países con los cuales venimos colaborando de hecho hemos secuenciado muestras de Bolivia acá dándoles un apoyo y los ayudamos también en todo lo que podemos y colaboramos pero bueno le tengo mucha esperanza a este subsidio para aumentar la capacidad regional que hoy todavía sigue siendo baja en comparación con la de toda Latinoamérica la de perdón todo el mundo Buenísimo Acá te preguntan bueno hay dos preguntas iguales pero te hago que la voy a hacer una sola vez ¿con qué cobertura genómica promedio están trabajando? Ahí le tendría que preguntar a Tommy que debe estar en el grupo exacto de la cobertura pero normalmente nosotros estamos trabajando con digamos un promedio entre 80 y 96 muestras por corrida de 300 ciclos del MISIC así que ahora les digo exacto la capacidad digamos de cobertura que estamos manejando en este momento porque no tengo el número en mi cabeza acá hacen una pregunta ¿las muestras secuenciadas son todas a partir de muestras hisopadas hisopadas si lo que es digamos de clínica me imagino nosotros o sea nos llega normalmente el ARN extraído del servicio de virosis respiratoria o de algún otro grupo que mande el ARN y como les digo depende también por ejemplo en estas de muestras ambientales que nos mandan que nos mandan también el extracto digamos perfecto José te pregunto porque hay algunas preguntas más pero bueno no quiero dejar de consultarte si te podés quedar porque ya son las cuatro digamos un ratito más me puedo quedar no hay problema acá una persona pregunta si vos podrías compartir o si sabés los grupos que están trabajando en eficiencia de vacunas del país con las distintas variantes como para poder acceder a sus publicaciones y eso después si querés si la persona quiere dejar o me quiere escribir le hago llegar sin ningún problema los reportes que ya están y ponerse en contacto con esos grupos bueno Paula si querés contactarte con Josefina está su mail ahí en el chat jcampos arroba enlis punto go punto ar podés contactarte con ella para que te pase la información hola disculpame si soy Paula me lo podías escribir al mail de Jose así la escribo gracias que te lo paso ahora no te preocupes espérame un segundo y te lo escribo veo una pregunta aprovecho Julieta que veo una pregunta respecto a lo que me parece súper importante dice en nuestra experiencia si las muestras con CT mayores a 30 pueden tener una secuenciación exitosa la realidad es que es difícil es difícil nosotros en general las muestras con CT mayor a 30 cuando se secuencian obtenemos digamos no obtenemos el genoma completo se obtienen solo fragmentos no tenemos buena cobertura entonces la realidad es que la recomendación y de hecho en la guía del ministerio donde dicen los criterios de secuenciación se piden con muestras con CT menor a 30 obviamente que sea algún caso particular lo intentamos pero la realidad es que no se obtienen buenos resultados en otros países de hecho CT es incluso más bajo para el criterio de secuenciación a veces incluso menor a 28 o a 25 así que nada me parecía importante eso perfecto déjame un segundito acá hay una pregunta que dice ¿con qué frecuencia suben los datos de secuenciación en las provincias del interior del país a Shisei si sabes digamos en realidad la subimos digamos las secuencias del Marurán se sube desde el Marurán compartimos aquellos que lo piden la secuencia va dependiendo de la capacidad que tenemos de subirlo lo antes que podemos esa es la la realidad nos gustaría que fuera más seguido pero bueno no somos muchos en el grupo y tenemos que cubrir todas todas las áreas bueno acá no 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 preguntas en el chat pero te quiero aprovechar para hacerte una última pregunta yo bueno si aparece alguna más te la hago también no te quería preguntar con respecto a lo que decías de aguas residuales a lo que comentabas de aguas residuales porque me parece que es muy interesante y no sé si nos podés contar un poco la experiencia que han tenido o qué datos han encontrado de interés así un breve una breve cosa digamos y en realidad bueno esto fue en el marco de un subsidio como lo comenté nosotros no somos los expertos en la parte de digamos ambiental sino que es con el grupo de Daniela Centrón del INPAM de la Facultad de Medicina que ellos han hecho toda la parte de las muestras ambientales y también con Leonardo Erichmann y lo nada lo que hemos visto es digamos fue un desafío porque también trabajar con ese tipo de muestras donde obviamente vemos una tuvimos que cambiar la estrategia de secuenciación una mayor profundidad ver qué es lo que estaba ver las variantes que había la posibilidad de poder asociar esas variantes con lo que estaba circulando en el país dependiendo de la toma de muestras todavía estamos en el proceso de análisis de esos datos que como les digo fueron bastante desafiantes en todo sentido pero en realidad apuntan a eso hemos visto digamos en la misma muestra obviamente una cantidad de variantes importantes es lo que estuvimos viendo también en todo lo que está publicado digamos de lo que es ambiental y el tratar de asociar y discriminar geográficamente dónde está la toma de muestra respecto a lo que está circulando en ese lugar por eso es tan importante también asociar muchísimo lo que es la vigilancia genómica clínica a lo que es toda esta parte ambiental para poder darle un criterio de interpretación real a lo que estamos viendo en las aguas si la verdad es muy interesante y si es es un poco un desafío bueno muchísimas gracias José hay muchísimos mensajes de agradecimiento y de felicitación por la charla y algo más que por las dudas te quería consultar es porque veo que hay algunas consultas sobre si podemos compartir la charla o sea nosotros la grabamos pero en realidad mi o sea esto yo después te iba a consultar a vos cuando querías manejarlo no hay ningún problema de hecho todo lo que está en la charla está publicado y al final de la charla están las referencias de todo lo que lo que hicimos creo que hay solo un arbolito que no está publicado pero no hay ningún problema en compartirlo son todos datos que están sacados digamos de bibliografía pública es el reporte del ministerio o de la organización mundial de la salud o sea todo lo que compartí está digamos simplemente está compilado y contado así que no hay ningún problema en compartir ni la grabación ni la charla puedo pasarla en pdf después y compartirla y los invito a todos a que entren también al reporte del ministerio de agosto que van a encontrar incluso más detalles de lo que lo que conté perfecto perfecto entonces nosotros podemos compartir si quieren el link de la charla una vez que me ha hecho la grabación a través del mail a todos los que se inscribieron y se conectaron así que bueno de mi parte te quiero agradecer muchísimo José porque sé que que el tiempo es algo que no te sobra así que pero nos parece buenísimo poder compartir este tipo de información con la comunidad científica y con todos los que venimos del área de la ciencia es súper interesante ver todo el trabajo que se está haciendo en el país con respecto a esto y cómo colabora digamos de un modo a otro entender mejor la pandemia y bueno y aportar granito de arena para también ayudar a controlar lo que está ocurriendo así que bueno como siempre muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno me despido hasta la próxima gracias José gracias Julieta por la invitación gracias a todos por escuchar por favor bueno hasta luego a todos chau 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 chau